Música Música Bajo por las nubes, voy llevando mi canción Vuelo por los cielos, con las alas de mi corazón Déjame que llegue, que me está llamando el sol Vuelos que pueden, volar por la imaginación Voy, voy llegando el sol El, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, por el tren del cielo Vuelo por la montaña, hasta que me abrace el mar Vuelo por la pachamama, que nos da la libertad Vuelo por los caminos, que nos llevan a la verdad La senda del niño, para toda la humanidad Voy, voy llegando al sol Vuelo por el tren, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy ¿Cómo les va? ¿A qué cuentan? ¿A qué sucesión pertenecen? A la sucesión de Belgrano Carga Belgrano Carga Bueno, ¿cómo largó todo este tema De hacer un, de revivir Estas vías como es la del general Belgrano, no? Y una historia esto, mirá Ponerlo a contar Acá quien arrancó primero Fue este, el presidente que es ahora Después era Víctor Rodríguez Fue el que arrancó con todo esto Limpiando la vía Y ahí empezó, pero que en el año No sé, pero va a ser como en el año 2000 2000 y algo empezó Porque el último tren pasó Creo que en el 98, 97 Fue el último tren de carga que pasó acá Después de ahí Se paró todo Bueno, ¿cómo esto nace por intermedio que? A ustedes les encanta Todo lo que es los trenes Sí, sí, un hobby Es un hobby Medio caro, pero es un hobby Seguramente han tenido parientes Que han sido ferroviarios Claro, claro Mayormente llevan esa tradición Sí, claro Y nosotros somos criados en Goín En la zona allá de Goín Tuyutí Y todo por ahí Entonces, bueno Esto nos queda como un recuerdo Andar en esto Es una tradición para nosotros Bueno Me estaba diciendo ¿Hasta dónde llegan estas vías En buen estado Como para hacer un mini turismo? En buen estado Estamos llegando hasta Y Tres Sargentos Tres Sargentos Seguro llega Pero después se está limpiando Mucho más adelante Más o menos son 45 kilómetros Me estaba diciendo A Goín Bien, bien a Goín A Goín Después de ahí Creo que son algo de 15 18 kilómetros Por ahí 20 Cada estación Sí, miren No solamente están ustedes Sino hay varias asociaciones No, hay varias Varias zorras Varias asociaciones O sea Una solo Pero son varios Los que andan en esto Tienen el permiso En fin Esto lo están usando ustedes Como algo Como un hobby ¿Puede llegar A que Que se yo El usuario de Mercedes El turista Pueda utilizar Esta clase de movimiento Como para Para hacer un movimiento turístico ¿No? Mirá Esto no sabría yo decir Si sí o no Pero si Este Fuese el intendente Que diera una orden Que se pudiera hacer algo Las zorras están Hay que tener un permiso Viste Para decir Lucrarlo No sé Como llamarlo Cobrar un boleto Como decir Para Para el mantenimiento De las vías Para el mantenimiento De las zorras Que se podría hacer Pero Los vehículos Las zorras están Hay zorras Muy buenas Muy lindas hechas Bueno Tenemos nosotros Acá Tomás Cofré Que queda Ahí a pasos Donde el turismo Es impresionante Ahí sería bárbaro Sería lo mejor Para viajar de Mercedes A Tomás Cofré A llevar gente Y trae gente Lo mismo de allá para acá Pero sería algo Impresionante Nosotros Recién Antes de la nota Claro Antes de la nota Nosotros me estábamos comentando De que Las vías están todas Están sanas Como para hacer Esta clase de movimiento Para que Es de movimiento turístico Que es muy importante Para la ciudad Sí 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 El tema es De mantenerla Limpiarla Ahora se nos vino abajo Está con Yush Y esas cosas Bueno Pero Porque para aquel lado No estamos yendo Ajá Y bueno Ahora que estamos Digamos ubicados acá En este lugar Que hicimos un galpón Vamos a ver si Con la zorrita esta Le vamos a pasar a Matayush Y vamos a empezar a limpiar Para el lado de Tomás Cofré Bueno Nosotros recién pasando Por la calle Vimos bajar Esta zorra De un camión Claro Lo trajimos recién Bueno Y bueno Siempre interesado En que esta clase De movimiento turístico Puede llegar a cabo Sabiendo que está todo Claro Y con el objetivo Que hoy o mañana Vuelva a pasar el tren Claro Eso sería Sería el ideal Sería el ideal Con un boleto Seguramente Podría ser posible Porque esto Con ese boleto Tranquilamente Se podría hacer Toda esta clase De movimiento de limpieza De las vías Y también Del mantenimiento De la zorra Y el objetivo Más que nada Es andar Mantener Para que no No se roben los rieles No te roben nada Entonces Como circulas Limpias Si no Ya no sé Calculo que habría Muy poco riel En algunos lugares Porque ya no nos van a mucho Claro Si no hubiese andado la zorra Si no andamos nosotros Bastaría Pero te digo No sé Kilómetro de día Claro Tomás Cofré Está Está cerquita Y además Ahora tiene la posibilidad De que van a pasar Bajo el puente Ya ni la autopista Lo puede interrumpir Estas vías Si se pasa Ya se pasa Se pasa muy bien Así que Que mejor Llega hasta la choza También He movido en la zorra Está la choza Si Y hasta Los Ángeles Hasta Los Ángeles Se puede ir Que son más o menos De acá 50 kilómetros Que barro Que lindo Que lindo Bueno contame Mostrarnos la zorra Bueno ya está casi preparada Porque acá ¿Cuánto llevan? Puede llevar hasta 7 o 8 personas Y 7 o 8 personas Cada vez 7 o 8 personas Van acá Dando Si Ah ya tiene el asiento Todo Esto se usa como asiento Como mesa Está compuesto Con un motor Este guerrero 110 Un chasis De De Forté De los de antes Bueno Unas ruedas similares A las de zorra Que no son las originales Y una estructura De De hierro Hecha Hecha por Digamos Por nosotros Estos repuestos Obviamente Son fáciles De conseguir Hasta se puede hacer Torneado por cualquier Cualquier persona acá No es una cosa tan Si Si Lo manejamos nosotros Y lo que más Tendríamos que agradecer Nosotros A un amigo Que recién Atraemos del taller De él Que es la idea Y es herrero Marcelo Villalba Que le hizo Toda la base Para colocar motor O sea Y vamos poniendo los fierros Ayudó un montón Ese muchacho Y gracias a él Podemos Tener esto Usado Bueno El objetivo Ustedes ahora En este momento Lo están disfrutando Ustedes Como hobby Y los disfrutan Porque obviamente Como todas las cosas Teniendo familiares Ferroviarios Han llevado su tradición Y la van a llevar Se la van a contagiar A sus propios hijos Pero bueno También estaría bueno De que lo disfrute También gente Que tenga ganas Aunque sea De hacer un viaje En esta zorra Porque es muy lindo El viaje sería Sí, sería muy lindo Sería muy lindo Pero yo ya te digo Ya tenemos que tener Un permiso Mucho más arriba El tema estaba Que no se conseguía seguro Porque transportar gente Requiere tener un seguro Por cualquier problema Que haya Entonces es medio complicado Por ahí Bueno Tengo que felicitarlos Bueno Porque están reviviendo Algo tan importante Como es el ferrocarril Y arrancamos de cero Con un motorcito De una moto Con un chasis De fierro Bueno Pero felicitarlo a ustedes Porque esto puede generar La posibilidad De que haya Una conexión Entre pueblos Como por ejemplo Tantos pueblos de alrededor Que no se llega Si no más Y bueno Te digo más Si vos mirás De otro lado El nombre que lleva La zorra El sueño de Coloto Como lo hemos puesto De otro lado Si querés Firmar de otro lado Sí Ahora lo vamos a filmar Ahora lo vamos a filmar Y eso Eso por qué ¿Por qué? Porque yo cuando era Chico Diría que estaba Ante Yuti Mi papá era Le llamamos Escatango Trabajaba en la cuadrilla Y iba para lado de Goín Por ejemplo Y me decía Mirá que mañana Para lado de Goín Y entonces yo Vivía cerca En un tambito En un campo ¿No? Entonces yo me Cruzaba Paraba Y mi mamá Me iba yo Me cruzaba Subía arriba de la vía Y salía corriendo Para el lado de Goín Hacía que se yo Los pocos kilómetros Podía ser Cuando venía la zorra Todos los catangos Me levantaban Y me traían hasta Tuyuti Entonces de ahí Vino un tal Cloque Que sabe mucho De auto Y todo eso Y ellos ¿Sabés qué me pusieron? A mí Caprioli Me pusieron No sé por qué motivo Me pusieron el nombre Caprioli Pero yo siempre andaba En la zorra Y de ahí me quedó Porque yo parecía Un crotito Corriendo por la vía Entonces ahí A los crotos En ese entonces Que iba crotos Por todos lados Con la bolsita Que lindo sueño De tener un día De mañana Que iba cambiando Por la vía Así Un vehículo Que no lo iban a tener nunca Después se salió El sueño del crotos De los hermanos Olivella De los hermanos Olivella Bueno Ticto y Héctor Gracias por Revivir todo esto Yo creo que Más de un mercedino Lo va a disfrutar Y yo creo que Tiene futuro Para que Marios Dirigentes Ya sea de municipales O del gobierno Se van a dar cuenta De lo importante Que puede llegar a ser esto Sí, la verdad que sí Te agradecemos Por la nota Todo muy lindo Y bueno Que si el intendente Daría una manito en esto Bienvenido sea Bueno Poder seguir manteniéndola Que no se Desaparezcan los riegues Durmientes Nos puentes Que faltan Y también agradecer Los que están trabajando Nosotros directamente Por salud No podemos Hacer fuerza Pero como están trabajando Sí, hay un grupo En este momento Te vamos a dar una vueltita Te vamos a llevar Para el lado De Sería espectacular Claro Nuestras cámaras Van a estar siempre Disponible para esto Espora Para que vean Los pueblitos Donde nacimos nosotros Donde fuimos El colegio Donde tomamos la comunión Esos pueblitos Somos lindos Que uno pasa por ahí Y ve todas esas cosas Claro, somos de allá Nosotros Somos de bointos Porque te ponen Como un asadito Para los platos En lugares preciosos Bueno, bueno Gracias gente Y gracias vos por la noticia Gracias Los cielos Con las alas De mi corazón Déjame que llegue Que me está llamando el sol Juegos que pueden Volar con la imaginación Voy Voy llegando al sol Ven Que nos lleva el viento Ahora voy No No